Por ser negro no me quieren Por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca Si el cigarrón es bien negro Y a la mejor flor te chupan Negra fue Santa Efigenia San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro Y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mi no me ofusca Pero eso a mi no me ofusca Para mi cualquier color La misma cosa resulta Eso es igual que comer Cazabe fresco con yuca Cachapa con mazamorra O papelón con azúcar Con la noche negra tinta Con la noche negra tinta Casa mejor la lechuza Casa mejor la lechuza Por eso la tierra negra Al agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen allá en Cabruta Más vale una negra buena Y no cien blancas malucas El Zamurón hace blanco El Zamurón hace blanco Luego de negros en luta Luego de negros en luta Y es símbolo de limpieza Donde los otros ensucian Negros fueron los tres clavos Que el cuerpo de Cristo cruzan Y cuando el padrote es negro Nacen las potrancas rusias Todos los negros son feos Aunque se echen colorete Pero tienen un secreto Que a las blancas las convence Si por negro me desprecian Si por negro me desprecian Eso a mí no me preocupa Eso a mí no me preocupa Claro que yo soy negrito Pero no soy tan recluta Yo le echo una travesía Sin que me indiquen la ruta Y me defiendo cantando En pie de una camoruca No tiene culpa el jinete No tiene culpa el jinete Si el potro se varajusta Si el potro se varajusta Ni tiene culpa el payaso Si el maromero se esnuca Y de haber nacido negro Con la cabeza churrusca Pueden estar bien seguros Que yo no tengo la culpa Cuando miro una injusticia Una injusticia El cuerpo se me despeluca El cuerpo se me despeluca Pues no estoy acostumbrado A ver cuestiones injustas Yo no me la escondo a nadie Y me encuentro el que me busca Yo cumplo con mi deber Y cuento con mi conducta Ser negro no es un delito Ser negro no es un delito Dice una razón muy justa Dice una razón muy justa El negro es a Martín de Porres Y a la santa se da ilustra Los curas benedictinos Negras se ponen la blusa Y dígame la sabache ¿Quién es el que no lo usa?